...que han pensado ese tema y yo un poco como un outsider, porque lo pensé primero para un lugar que no era el mío, no era mi hábitat. Ni en Brasil, ni en Argentina, los crímenes como los de Ciudad Juárez son los crímenes más visibles. Claro, tiene una característica especial además. En Argentina es lo más visible además. En todo lugar la violencia doméstica es un paño de fondo general. O sea, es el caldo de cultivo en que se forman todas las otras formas de violencia, no sólo contra la mujer, sino la violencia en general. O sea, la primera práctica violenta, práctica de opresión, práctica de poder, está en la familia. Está en la familia. Por eso cuando un juez dice, ay, si el preso tiene familia, o sea, yo digo, no, la familia es violentogénica. Claro, ¿es un factor de riesgo o es un factor más bien lo estás mirando? Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, la familia, sobre todo. ¿Sería mejor ser un hongo? Toda familia no. No, ok. Eso es lo que la caricatura sobre el atraso no nos permite ver. La familia extensa no, la familia comunitaria no, porque hay muchísimos ojos mirando. A otros mecanismos de control social en el grupo. El espacio doméstico no es privado, no es íntimo. Hay un montón de personas habitando ese espacio, que es político también, tiene su propia política. Cuando se nucleariza la familia, que es la modernidad, que es el desarrollo, que es el progreso, que es la organización, que es la democracia, que ha trabajado a sangre y hierro desde el principio del siglo XX en nuestras sociedades para producir una conyugalidad moderna. Y en el mundo árabe, ¿no? Hay muchas teóricas que hablan también de eso, que es igual para el mundo latinoamericano. O sea, la familia conyugal, bonitinha, higiénica, mamá, papá, nene. Entonces, esta es la familia civilizada. Ahí la mujer muere entre cuatro paredes encerrada, encapsulada y no puede defenderse, porque no está más aquel medio plenamente político y público que era la vida doméstica en el mundo comunitario. O sea, que nos cuentan un cuento con el desarrollo, que ese desarrollo trae consigo esa nuclearización y privatización de la vida de las mujeres. Cuando la vida de las mujeres se privatiza y se vuelve íntima, ella se transforma en un problema particular. Ah, no, eso es un problema particular. Ahí morimos. Ahí nadie nos puede defender. Pero sin embargo, en términos de estructura y de Estado, más bien lo que se ha logrado en los últimos años es que el espacio privado deje de ser privado y que el Estado sí pueda intervenir en situaciones de violencia, pero llega después. Es un discurso falso. Ahí está. Entonces, tenemos que pensar... Hay una cosa que las mujeres feministas no estamos haciendo. Sí, las juristas han sí criticado la ley formal, digamos, ¿no? La ley que declara la igualdad formal entre mujeres y hombres. Muchas juristas extraordinarias, ¿no? Como Carol Paitman. Así es. O sea, que han dicho, hay algo falso en la ley, porque esa declaración formal de la igualdad... ... ... ... ...